Es 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv. Aquí, ante una multitud enfervorizada, un hombre de pelo canoso lee un documento que pasará a la historia como la declaración del establecimiento del Estado de Israel. Tras dos mil años de opresión, los judíos declaran que vuelven a tomar las riendas de su Estado. En Palestina, en el territorio que, como dice la Biblia, Dios mismo les prometió. Es una historia increíble en la que David Ben-Gurion desempeña un papel central. Fue él quien trabajó durante más de 40 años para crear el Estado. Fue él quien animó incansablemente a su pueblo. Y fue él quien ahora dirigirá el Estado como su primer primer ministro. Sin embargo, no tiene ni idea de lo que está por venir. Declarar un Estado es una cosa, pero mantenerlo es otra. David nació en 1866 como David Grun, en la comunidad judía de la ciudad polaca de Plonsk, cerca de Varsovia. Sus padres no eran pobres. Poseían dos casas. David recibirá una buena educación. Su abuelo le enseñará la lengua de la Biblia, hebreo, lo que no es muy habitual, porque por lo demás, aquí todo el mundo habla yiddish. Cuando David tiene 10 años, su familia recibe una fuerte influencia de un panfleto titulado El Estado Judío, del periodista Theodor Herzl. En él, decía que los judíos debían alejarse de Europa, donde en siglos pasados solo habían recibido brutales oleadas de antisemitismo. Sugería que volvieran a Palestina, de donde fueron expulsados por los romanos en siglo primero después de Cristo. Pero también se han barajado Argentina, Chipre o Uganda. La idea entusiasma a la familia, especialmente al adolescente David. Él y sus amigos forman una sociedad en la que solo hablan hebreo entre ellos, porque así creen que debe establecerse el nuevo Estado. Su decisión de abandonar Europa se vio precipitada por la oleada de pogromos de Europa del Este, durante los cuales murieron miles de personas en Odessa, Kiev, Kishinev y otras ciudades. No había nada que los detuviera. Así, en septiembre de 1916, con el apoyo financiero de su padre, David Grun baja de un barco en la tierra prometida, la Palestina. La fascinación inicial se ve rápidamente sustituida por la realidad. En aquel momento, solo vivían en Palestina 50.000 judíos, que o bien permanecían allí desde los tiempos bíblicos, o se habían trasladado en los últimos años debido al impacto de Theodor Herzl. El territorio pertenece al imperio otomano desde hace cinco siglos, y la inmensa mayoría de la población está formada por árabes palestinos, a los que, como es lógico, no les gustan los recién llegados. Al principio, David Grun trabaja como campesino, recogiendo manzanas o uvas. Acaba contrayendo la malaria, y un médico le dice que si se queda en Palestina, probablemente no sobrevivirá. Pero se impone y se queda. Dice que si queremos vivir en este país, debemos trabajarlo con nuestras propias manos. Con el tiempo, encuentra trabajo en Jerusalén, y gracias a su avanzado nivel de hebreo, se convierte en editor de un periódico y en activista judío. Quería un nombre hebreo, así que eligió su nuevo apellido en honor del líder de la rebelión antirromana del siglo primero, Joseph Ben-Gurion. Todo cambia con la Primera Guerra Mundial. Los otomanos abandonan su política favorable a los judíos. David es deportado a Egipto y huye a través del océano hasta Nueva York. Aquí inicia una campaña de reclutamiento de judíos para que regresen a Palestina. Pronto se descubre que la mejor basa es una tal Paula Moonwise, judía estadounidense originaria de Minsk, con la que David se casa. Juntos tendrán un hijo y dos hijas, y ella estará a su lado el resto de su vida, a pesar de que él será casi inútil para la vida familiar. Como dirían sus hijos, mamá construyó la familia y papá el estado. Pero volvamos a nuestra historia. El final de la Primera Guerra Mundial provoca un cambio radical en Palestina. De los otomanos, que perdieron la guerra, Gran Bretaña se hace cargo del territorio. Y a través de la llamada Declaración Balfour, llamada así por el ministro de Asuntos Exteriores Arthur Balfour, da su aprobación a la idea de un estado judío en Palestina. Así que esto es lo que sucede. Miles de judíos comienzan a llegar de la empobrecida Europa, cambiando gradualmente la cara de la adormecida Palestina agrícola. Compran tierras a los árabes, construyen nuevas ciudades, por ejemplo, Tel Aviv, crece de la nada, y crean cooperativas agrícolas autosuficientes, llamadas Kibbutzim. Es precipitado, y Ben Gurion ayuda a organizarlo. Se le da especialmente bien el compromiso porque, como se suele decir, cuando cinco judíos se reúnen, tienen seis opiniones sobre todo. Ben Gurion dirige primero el sindicato judío Istadrut. Luego fusiona varios partidos de izquierdas en uno solo, llamado Mapay, que se convierte en el partido judío más fuerte del país. En 1935, momento en el que su pelo se vuelve lentamente blanco, se convierte en presidente de la agencia judía, el gobierno no oficial de los judíos en la Palestina británica. Ya tiene casi medio millón de inmigrantes judíos a sus espaldas. No es de extrañar, por tanto, que en 1936 estalle un levantamiento árabe. Ben Gurion ordena moderación a la milicia llamada La Hagana. Pero el caos se apodera de todo el país. La guerra civil amenaza con estallar, por lo que los británicos dan un giro inesperado al timón. En mayo de 1939, el gobierno británico anuncia una nueva política, redactada en el llamado Libro Blanco, que excluye de facto la creación de un estado judío y limita radicalmente la inmigración judía a Palestina a solo 15.000 personas al año. En aquella época, Hitler ya estaba en pleno apogeo de su política antisemita. El pogromo de la noche de los cristales ya había tenido lugar en Alemania. Las sinagogas ya habían sido saqueadas e incendiadas. Muchos judíos europeos querrían ahora huir a Palestina, pero ya no es posible. Ben Gurion se enfrenta a una elección difícil. No puede luchar contra los británicos junto al mayor antisemita, Hitler. Y una vez más, opta por el compromiso. Crea la brigada judía para ayudar a los británicos a luchar contra los nazis, pero también fomenta la inmigración ilegal en el país. La situación alcanza proporciones absurdas tras el final de la guerra, cuando el mundo entero conoce los horrores del holocausto. Barcos llenos de personas que sobrevivieron al infierno llegan a las costas palestinas y los británicos se niegan a dejarlos entrar. Los vuelven a encerrar tras alambradas de espino en campos de refugiados en Chile. Incluso los nervios de Ben Gurion se van a quebrar. Se aliará con los grupos de resistencia judíos más radicales y santificará la lucha armada, incluidos los métodos terroristas. Esto culmina con el atentado contra el cuartel general británico en el Hotel King David de Jerusalén, en el que mueren 91 personas. Los británicos deciden abandonar Palestina el 15 de mayo de 1948. Y lo que ocurra a partir de entonces lo decidirán las recién creadas Naciones Unidas. Así que la Comisión de la ONU presenta una propuesta. Dividiremos Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Las fronteras propuestas son extrañas, ya que el estado judío tendría una minoría árabe del 45%, pero Ben Gurion está de acuerdo. A los opositores, que son muchos, les repite, ahora no tenemos nada. Y esto es mejor que nada. Los árabes, por su parte, rechazan cualquier reivindicación judía sobre tierras palestinas y rechazan el plan en su conjunto. En 1947 tiene lugar una votación. Los judíos necesitan los votos de 31 naciones. Todas las grandes potencias están a favor, excepto Gran Bretaña, y todos los estados árabes están en contra. Es un gran momento. Los judíos en Palestina celebran poderosamente Ben Gurion y otros bailando una danza tradicional. El 14 de mayo de 1948, pocas horas antes de que los británicos abandonen en Palestina, Ben Gurion lee la declaración de independencia en Tel Aviv. Según la declaración, el nuevo estado se llamará Israel, y será una república con una forma de gobierno democrática, elecciones libres y libertad religiosa. Las únicas especificidades judías serán que el sábado será libre. Las instituciones estatales tendrán que cocinar comida kosher, y los creyentes ortodoxos no harán el servicio militar. El sueño de muchas generaciones de judíos parece hacerse realidad. Por lo demás, de momento todo queda sobre el papel. Israel tendrá que luchar por su existencia. Al día siguiente estallará la guerra con todos sus vecinos árabes. Ben Gurion es a la vez primer ministro y ministro de defensa, y es el responsable de los combates. Solo tiene 30.000 hombres y se enfrenta a los ejércitos regulares de siete estados vecinos. Gracias a las precipitadas compras de armas pesadas y aviones, y al rápido armamento de más hombres, se evita el desastre. Gracias también a grandes desacuerdos en la coalición árabe, la guerra por la independencia ha terminado. Israel no solo existe, sino que tiene un 21% más de territorio del que le atribuía el plan original de la ONU. 700.000 palestinos tienen que abandonar sus hogares y vivir en campos de refugiados en los países vecinos. Y este sentimiento de injusticia histórica por parte árabe provocará cada vez más guerras árabe-israelíes. David Ben Gurion será primer ministro de Israel, sin apenas interrupción, durante 13 años. Estabilizará el país y resolverá la crisis económica, aceptando las indemnizaciones de Alemania Occidental por el holocausto. Sus negociaciones con el canciller alemán Adenauer desencadenan una oleada de grandes protestas en el país. Pero Ben Gurion las resiste. Luego, en 1956, sufrirá también la llamada crisis de Suez, durante la cual ayudará sin éxito a británicos y franceses a controlar el canal de Suez en Egipto. Y será también el quien, en 1960, envíe comandos israelíes a Argentina para secuestrar a Adolf Eichmann, el nazi organizador del holocausto. Su ejecución se convertiría en la única de la historia del Estado de Israel. Ben Gurion renuncia voluntariamente al cargo de primer ministro en 1963. A la edad de 77 años, él y su esposa Paula se trasladarán a un kibbutz en el desierto al sur de Israel. Él dice, aquí está nuestro futuro, porque aquí ni siquiera ocupamos el lugar de nadie. Vivir en un sencillo bungalow y trabajar en el campo parece trasladarle 60 años atrás, cuando tomó la decisión más importante de su vida. Abandonar su patria para encontrar, construir y defender una nueva. Para sí mismo, y para una nación que había soñado con algo así, durante 2000 años. Gracias. 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 Gracias.